Bienvenidos, queridos amigos, a Como El Guarapo, su programa Entre Fuerte y Dulce, con Ricardo Río. Y, ¿cómo te llamas tú? José Luis Faría, parlamentario latinoamericano. ¿Cómo que llaman cuando a la gente se le va la... La... Eso mismo. Eso le está pasando a la gente mayor. Tenemos una mañana y tarde de lo más divertida hoy, porque Venezuela rebosa de paz y felicidad. Ni un conflicto. Ni un solo conflicto por ningún lado. Porque el gobierno está poniendo orden. Sobre todo está llamando al orden en la gran misión vivienda Venezuela. Ha hecho la limpieza de rigor. Por la última jornada de asexia social la llevaron adelante en la Avenida Bolívar y los alrededores del Nuevo Circo, donde abundan las edificaciones de la gran misión vivienda Venezuela. Eso asexia social sonó como limpieza étnica. Horrorosa. Ustedes saben que dicen los que saben de eso, porque yo de eso no sé nada, que dado que estaba el dato de que el malandraje se estaba adueñando de las misiones viviendas en la leganía, los panas del gobierno se guardaron las misiones viviendas de la Avenida Lecuna, de la Avenida Bolívar y del Nuevo Circo. Para que, pues, usted sabe, ahí es donde se hacen los actos, ahí es donde se hacen los mitines. Y aquel famoso escudo que siempre debía rodear las instituciones del poder en el centro. Y para eso, en vez de traerlo en los cerros, en camiones, en autobuses, como hacían en el año 2002, 2003, 2004, ahora están allí directos. Pero entonces, ¿cómo se explica que los cuadros que pusieron a vivir en la misión vivienda para garantizar la seguridad de las instituciones y los mitines y todo lo que hace el PSUV ahí en la Avenida Bolívar sean ahora los paramilitares que están asaltando a los transeúntes que agarran los carritos para Guarena? Ya no se agarra carritos para Guarena ahí. Pero es que todo aquel que transita por los alrededores del centro y cercano a Miraflores se convierte en un personaje sospechoso. Por eso es que hay alcabalas y cualquier cantidad de operativos alrededor de la sede principal del poder en este país, que es Miraflores. Y, bueno, para salvar, pues, la seguridad del presidente y sus colaboradores más cercanos. Entonces, parece que además es algo bien digno que un país se preocupe, pues, por preservar la vida de su presidente. ¿Cómo se llama el maracuchito aquel que es repugnantazo, que perdió las elecciones ahora con Evelín? No, 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 o sea, perdió con Rosales. Di Martillo. No, Di Martino convivió con Rosales. Pérez Pirela, Pérez Pirela. O sea, si él hubiera... Alcalde, el carbo. Él que da clase de cómo hace política. Y me dieron aquel zapatero. El alcalde más pitado en la historia del sur, el candidato. Bueno, si él hubiera agarrado la noticia esa de que los cuadros principales del partido de gobierno están siendo expulsados en la avenida Bolívar, ¿sabe cómo lo hubiera dicho? ¿Cómo? Los paramilitares se acercan a Miraflores, en riesgo al gobierno burgués. Pero como ya va uno, uno viene y eso y va preso. Así que nosotros no podemos decir eso, pues si decimos eso, mi ganchito. Bueno, pero sigue la plomazón. Mira, han echado un festival de presos. Los tipos, los habitantes... Pero, ¿quién tiene un poder tan inmenso para meter tanto delincuente en la cantidad de vivienda? Esa es la pregunta que hay que empezar a responder. Es la gran pregunta. Porque, ¿quién controlaba la entrega de vivienda de la gran misión Vivienda Venezuela? En la avenida Bolívar en especial, ¿quién la controlaba? El PSV de la dirección regional. Exactamente, porque ellos se molestaron porque la distribución de la vivienda se la estaba dando el otro organismo del Estado a otros personajes y no a los cuadros políticos del partido que iban a defender la revolución. Y entonces lo asumió la dirección regional. ¿Qué es lo menos que pudiera hacer un presidente de la República si descubre que un funcionario trabajó tan mal que abandonó el buque insignia de la demagogia nacional, que es la gran misión Vivienda Venezuela, con lo bueno y lo malo que eso tenga, y lo llenó de malandros? ¿Qué haría? Destituirlo. ¿Dónde está Ricardito Molina? ¿El hermano Chiro? Ya, él tiene que estar destituido. Desde que empezó la OLP y que denunciaron que en Ciudad Tirna, Ciudad Betania II, Bontalbán, Avenida Bolívar y ahora en el municipio Sucre, todas las misiones viviendas están siendo controladas por planes de cárceles, pues destituyan ese ministro por Mahunches. Bueno, el caso es que nadie sabe quién metió a tanto malandro allí y ahora el gobierno está emprendiendo sus acciones. Ya sé, no, después. No, no se puede hacer. Es que es muy fuerte eso porque da la sensación de muerte a los musulmanes. Bueno, pero pareciera que es así porque eso es, cuando tú oyes a Maduro hablando y dices, bueno, Maduro fue el que dijo, chico, que en la avenida, en la carretera Panamericana, subiendo hacia los teques, una casa que fue construida con financiamiento del Consejo Comunal era la base de operaciones de los malandros de la zona. Y los tipos le sacaron un carnet que se dice, cédula de identidad venezolana, y yo soy, así decía el tipo, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Bolivariana, estas bienhechurías generan de él, y se tiró una perorata y el chambo. Ah, tenía su costorra, no, tenía su discurso ya construido. Y entonces le dijo, me están mandando para mi país, pues le informo que ya llegué porque yo soy venezolano. Ah, claro, esto es un dato bien importante de lo que acabas de mencionar, porque dentro de esa misión agarran delincuentes, agarran armas, encuentran drogas, encuentran carros robados, que generalmente están en perfecto estado. ¿Y cómo hacen si no hay estacionamiento? Y sobre todo, y sobre todo, ajá, eso es una gran... Esos barrios verticales tienen estacionamiento. Entonces, pero hay una cosa que llama la atención, que encuentran colombianos a granel, y colombianos que encuentran, colombianos que lo montan en su autobús o en un avión, no sé en qué, y lo deportan. No, en autobuses, lo ponen en la frontera. Van miles y miles y miles de colombianos acusados con el rótulo de paramilitares. Ahora, los tipos son paramilitares, vinieron a Venezuela, pudieron entrar y además le dieron apartamentos en la misión vivienda. Porque mal paga el diablo a que bien le sirve. Hay un montón de colombianos que se aprovecharon de que le iban a dar los documentos para que votaran y votaron. Y si usted no lo sabe, yo se lo digo. En el cuartel San Carlos estaba un comando de verificación de identidad colombiana dando números y cédulas. Y yo lo vi para las elecciones del 2010. Ahora, hablando de cuarteras y cosas por el estilo, lo que sí yo no digo, he visto OLP en todas partes, pero no he visto OLP en fuertes de una. Sí, fue la primera. ¿Cuál? La primera, junto con la cota 905. Es que eso es lo grave. La cota 905. Pero la primera OLP le hicieron en fuertes de una. Sí, señor. El mismo día que pasó lo que pasó en la cota 905. ¿Para qué? Como dice. Ah, no, lo que pasa es que el escándalo de la 905... Porque 16 muertos, claro. 15 muertos, no sé cuánto. Entonces tiene que haber sucedido en... Bueno, pasó por debajo de la mesa. Pero no debió pasar, porque es que ahí es donde uno pide que le expliquen cómo es posible que dentro del principal, del cuartel, principal cuartel de Venezuela, porque está ahí para impedir que el gobierno caiga. Este es el papel del cuartel, del fuerte de Tiduna, en teoría, que no vaya a haber un atormentado invadido. Entonces ese es el filtro y no sé qué. ¿Invadir por dónde? Bueno, invadir, digo, un golpe de Estado. No extranjero, sino un señor... Pero como de ahí salió uno de los... Pero de paso, de paso que el general Baduel... Hay un general Baduel, aquí hubo un general Baduel, está preso y el hijo estaba en huelga guía y lo maltrataron bastante. No voy a decir que nos olvidamos. En el centro de ese cuartel, que en el peor de los casos, simbólicamente es el más importante para la defensa de la ciudad, hay una ciudad llena de edificios y apartamentos. Y esa ciudad estaba tomada por malandros de extranjeros malucos, paramilitares, llenos de armas, que metían carros. Ahora, para entrar ahí, uno entra caminando, arriesgando su vida desde la bomba de tazón, que pasan por debajo de la pasarela del tren. Y entonces se ha vuelto muy emocionante ahí, que uno viene a 100, a 120, comiendo vuelo para agarrar la subida y pasa una señora con un mercado. Vando frenando como un loco. Bueno, ahí o se entra pie por ese lado o se entra por las alcabalas. ¿Por dónde entran los carros robados? ¿Cruzan la autopista? No, profesor Faría. Por las alcabalas de Fuerte Tiuna. ¿Y cuáles son los guardias que están en las alcabalas que le permiten el ingreso a esos automóviles que son robados? Y no hay forma de chequearlo, no hay forma de ubicar que esos son vehículos que han sido robados. Ahí metieron gente secuestrada, dijo el señor de la OLP. ¿Cómo se llama el gordito con la chaleca antibalas? El que dijo la cosa del reboliático, matemático, no sé qué. ¿Te acuerdas que hay un ministro ahí? Yo no sé cómo se llama el tipo, porque da unos discursos así todo alambicados. Ahora lo hacen leer, por cierto. Ahora sale leyendo. El parte de hoy ocurrió. Tengo mi abramada esa boca. Esa es como aquella, como aquella, aquella me dice la, de la propaganda esa de Inter. No, de inglés. Dice, ¿qué te habla inglés? Sí, pero muy despacito. Así está hablando el ministro. Pero muy despacito. Así tienen al ministro, no lo dejan ya improvisado. Está leyendo su guión todos los días. Bueno, el ser ministro también debería ser destituido, porque lo que él está haciendo, o por lo menos, ponte tú que él lo pusieron en Mendale de la Plana a Miguel Rodríguez Torres. Sancionalo. Sancionalo moralmente. Dile, Miguel, tu actuación fue mala. Tus zonas de paz trajeron este malandraje. Tus cuadrantes nos hicieron la vía de cuadritos. O sea, hay un poco de cosas en eso. ¿Cuadrante es una cosa y zonas de paz es otra o son las mismas? Son primos hermanos. Son primos hermanos, son familias. En los cuadrantes hay zonas de paz. ¿Sabes lo que dijo Papi Papi? Yo vi el álbum. Pero Papi Papi yo creo que es el autor de eso, ¿no? No, él, eso, eso le, eso le, eso le, eso le, le costó un poquito al hombre. ¿No te pusiste acá aquí? No, es que este desgraciado me pone a hacer muestras y ahí me sacó. ¿Quién es Papi Papi? El hijo de hijo, hijo. Bueno, ese señor se paró con una turba de malandros armados atrás diciendo, le hemos dejado esto a estos chicos porque ellos no usan más las armas. Ay, muerde aquí, papá, ahí te salió el dientico de leche. No, bueno, le entregó el país a los malandros y que por qué los malandros no atracaban antes en el silencio. Ah, sí. Porque había un poco de policía. Si tú sacas a los policías, los malandros van. Eso es así. Hasta que me inventen otro país. Ahora, fíjate, tú, bueno, el gobierno está garantizando entonces la tranquilidad en todas las edificaciones de la misión vivienda en Venezuela. Y el problema es que hay unos sectores que están empeñados en generar alteración del orden público, generar inestabilidad política. Y entonces tienen un lío prendido, unos allá en la zona de Monaga, hoy, y otros en la zona de fronteriza, de Cúcuta, por allá, en la frontera de Colombia con Venezuela, Venezuela con Colombia. Ahorita estamos, bueno... Porque son gente, ¿verdad?, que está, digamos, seguramente generando disturbios, disturbios, bueno, porque les vienen ganas, porque aquí no está pasando nada que amerite y que justifique que la gente tenga que salir a protestar. Eso no está sucediendo en Venezuela. Hace una semana, los habitantes de la autopista regional del centro que juegan ese juego que se llamaba Contu y Tumba, que el que la recuade es suyo, cada vez que se vuelta un camión, lo vean pelado. El camión de pollo de la semana pasada, allá en la carretera de, una de las carreteras de Monaga, perdón, de Sucre. De Sucre. De Sucre, porque van a... Y ahora es, ¿no? Los refrescos ahí en Tazón. En Tazón los refrescos valleros. Y entonces, en Monaga, los compañeros, siempre deben ser inspirados por los líderes originarios de esa zona, salieron de en vanguardia, y entonces no esperaron a que cargaran los camiones y saquearon el galpón. ¡Ay, el galpón de Pedival! ¡Y señor! No esperaron que cargan... Porque tú sabes que generalmente qué hace la gente que está dispuesta a meter las manos de lo que no le es de ellos. Bueno, ellos simplemente esperan que se carguen las gandolas, que las gandolas se volteen, porque en algún momento las gandolas, cuando le meten sobrepeso, se voltean, y entonces la gente está esperando que se voltee para ellos meterle la mano a esas producciones. Pero aquí no dieron ese chance. Bueno, mira tú que... No llegó a la gandola. No llegó a la gandola. Se dejaron de formalismo. Me acabas de aclarar una cosa. Yo hace dos años me fui por Saltagracia, Orituco, que estaba caído el puente... Ah, sí, por Huatopo. Ajá, Huatopo, eso. El parque nacional de Huatopo, que es la carretera esa que va para allá. Me fui por atrás, por los llanos. Las curvas de Huatopo, llamaban eso. Eso es terrible. Todo ese espanto. Bueno, pero llegué hasta Clarines, pero por ese lado. En la carretera había un palo de agua comunal, no había cobertura de teléfono, y de repente se volteó un camión de pollo. Bueno, se volteó un camión de pollo. ¿Hace cuánto? Hace dos años o tres, no me acuerdo. Pero me acabas de aclarar algo, porque yo decía, ¿cómo sin teléfono, sin comunicación, en menos de 10 minutos, en una zona pelada que no había nada, aquello se llenó de pobladores con bolsitas de plástico que venían en taxi, en moto, en todo, a rescatarlo de ese camión? Piensa mal y acertará. Eso fue un volteo coordinado. Le pusieron una... Un volteo coordinado. Y por eso es que se dejaron de formalismo en Monáqueta mañana y los secuestraron. No vamos a estar esperando que se volteen una cantora, porque nosotros vamos a hacer mercado de manera directa y llenos. Hubo muertos en dos señoras, un policía mató a dos señores en San Félix, la semana pasada, también por intentos de saqueo, según el policía, y la gente que era la que estaba, era criticando que el policía se estaba acoliando a los primos. Pero lo de Cúcuta fue grave, porque hubo enfrentamientos, y hubo muertos hasta ahora sin confirmar, pero si hubiera sido cierto, y es que hubo un con nacional del otro bando, que... con nacional de aquel, que lo mataron. Entonces eso va a traer roces. Un paisano, pues. Un paisano de aquel. Eso va a traer roces. Eso llaman un paisano. Eso está muy malo, porque enfrentamiento... Bueno, porque de hace rato se están tratando con algunas declaraciones de calentar la frontera, ya no del lado con Guyana, sino del lado con Colombia. Empezaron a decir desde aquel lado que habían pasado unos militares venezolanos a la frontera, y del lado de acá, el tío Padrino, que aquí no había pasado nadie para allá. Con lo de la Guardia Nacional. Y entonces, bueno, ahí hay unas situaciones que no son nada positivas para un paisano que está viviendo en paz, que está tranquilo, que todo el mundo tiene trabajo, que todo el mundo puede hacer mercado de total y absoluta normalidad, y que les sobran los reales para ir para el cine, para la playa, para irse de vacaciones, para los parques, etc. Tuvieron una encuesta que hizo la gente del IPP, de la Asociación de Profesores, sobre qué va a hacer usted con su bono vacacional. Las respuestas son para clavarse un cuchillo así, deja de trabajar y morirse. Son tristísimas. Completar el pago en la tarjeta. Comprarme doble jeans. ¿Oble jeans? ¿Y alcanza para comprarse doble jeans? Bueno, tú veas, yo no sé, pero eso va mucha tristeza. Bueno, pero lo cierto, lo que le estamos poniendo como es, es que hay unos señores que dicen que los venezolanos estamos calmados. Estará calmado él que está leyendo no sé qué revista. Este país está en pie de lo que vaya a estar en pie. No, él está muy calmado porque le anda disfrutando. Entonces, ¿ustedes no vieron lo último? Una de las últimas cosas que dijo antes de irse para buscarle pleito allá al señor Ban Ki-moon. No, a Ban Ki-moon no le buscó pleito. No. Bueno, claro. Le buscó pleito a la prensa internacional. No, pero a Ban Ki-moon, porque él se reúne con Ban Ki-moon primero y después que se reúne con Ban Ki-moon sale diciendo a mí no me damos auditoría a ninguna ONU. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Le está buscando pleito a Ban Ki-moon? No, no, no. Esa es mala licencia tuya. No, 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 no. Él está buscando tanto de la paz, fíjense. Venezuela, ¿sabes lo que significa que te aumenten el pasaje en 50% sin permiso del Ministerio de Transporte? De 10 a 15 bolos en Caracas y 18 bolos en Caracas. ¿Y tú sabes por qué están aprovechando de aumentar el pasaje? Porque entramos en vacaciones. Y señor, ¿y por qué viene? Y porque entonces el movimiento estudiantil, la furicula, eso baja y de cuando tú regresas ahora después de vacaciones, entonces los muchachos toman tu toma. Que vean el programa de Yustay hoy en VerTV Noticias porque los estudiantes tomaron la Plaza Abrión protestando, así que eso no es verdad. Antes que se nos olvide, porque se va a acabar este programa y no lo vamos a decir, nosotros estamos muy preocupados por el giro que está tomando el señor presidente de Guyana, Juan de Alboroto. Sacó un mapa ahí, borrándonos a nosotros, sacó el mismo decreto que Maduro, pero calculado por él, diciendo cuáles son los... Sí, con las nuevas coordenadas marítimas de Guyana. Y señor, y con un discurso guerrerista. Porque entre otras cosas se llevó al jefe del Estado Mayor para su viaje a los Estados Unidos. Y eso hay que prestarle mucha atención porque una cosa es la defensa de la patria y otra es una provocación que va a haber que manejar con mucho cuidado. No vaya a ser que en el alboroto nuestros terribles aliados cubanos en este juego estén jugando para los dos bandos porque esos señores son capaces de cualquier cosa. Yo lo digo con temor. No, yo también, por supuesto. Estoy muy preocupado. Con mucha preocupación porque aquí las cosas, incluso para justificar cualquier otro tipo de decisiones, se aprovechan de lo que sea. Nosotros debemos siempre alertar sobre este tipo de cosas porque además vivimos en un hermoso país, en un país que no pasa absolutamente nada. Casi que nos dicen la Suecia, la Tuita de América Latina. Bueno, fíjate que el chinchorro no se mueve. El chinchorro que tenemos haciendo es que no sopla nada de brisa porque aquí no pasa nada. Aquí todo está tranquilo. Bueno, yo sí, yo te lo digo. No vaya a ser que se le alborote la loquetera a alguno de estos asesores chimbo que tiene Maduro y venga a decir que en condición de defensa de la patria no podemos perder tiempo en elecciones. Yo lo digo, yo lo digo. Capaces de eso son. No, mira que esa gente es maluca y se le ocurren cosas. Por supuesto. Y como ellos saben, las circunstancias en las que se encuentra el punto de vista electoral, ya la encuesta de IBA lo coloca de tercero. Oye, sí. Colocó a la oposición de primero, de segundo, a eso que llaman ese fantasma de los nirí. Y de tercero. Neutrales lo llaman. Neutrales, qué sé yo. Y de tercero a el PSUV. Bueno, hay que prestarle atención a este tipo de jugarretas que se puedan estar preguntando. Maduro dijo que él hace con el CEME lo que sea y que él sabe irritar a la oposición. Bueno, que él llamó, había llamado a Timizaje tranquilamente porque él disfrutaba de hacer molestar a la oposición. Arroba R Ricardo Río 1. Arroba Faria José Luis. Hasta mañana. Hasta mañana, amigo mío. Arroba Faria José Luis.